FALTA Falta que te hace falta Mira la pianura Como lloras LUCES Que faltan luces Solo proyectas Oscuridad Bien, bien Mi pistola, mi pato tan prendido Que te quemo el tacto, bien des Apretando los dientes, tap, porque soy todo niño en tu mente Tap, tap, tap Pura mierda bebe Yo, yo, yo Tiro flores bebe No, no, no Tengo tiempo pa' na' Menos falta, falta Agresividad Ni un te odio, ni un te quiero Todo es faking, yo lo veo Y no sabe, nada, nada Ya le falta, falta Que te hace falta Mira la ternura Como lloras LUCES Que faltan luces Solo proyectas Oscuridad Falta que te hace falta Mira la ternura Como lloras LUCES Que faltan luces Solo proyectas Oscuridad No, no 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 EsNotes A mensaje ¡Suscríbete al canal!